hoy estamos en un nuevo sorteo mas joder hoy estamos en un jajaja y bienvenidos a un nuevo video mas que les traigo un sorteo el cual pues jajaja hoy estamos en un nuevo video mas que les traigo un video el cual mucha gente nos espera que es un sorteo de 11 cuentas a mi cara premium que son un monton de cuentas como veis y la verdad es que son un monton y para participar tenéis que hacer cosas muy sencillas en la descripcion tenéis un tweet un enlace el cual unicamente tenéis que ir al enlace y cuanto mas puntos hagais pues mas probabilidades tenéis de ganar la cuenta por lo cual si te suscribes a mi canal al de manu al de hipo que de todo el mundo pues tendrás mas puntos que si no lo haces solo en uno asi que dicho esto tenéis el twitter de la gente los canales de la gente como os digo es un mega sorteazo son 11 cuentas por lo cual tendréis un monton para elegir y diréis oye y estas manos que parece tonto uy si 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 y como veis tengo un amigo en casa vale pero es que de verdad he intentado hacer esto sin reirme y es que no he podido os lo juro que no he podido por lo cual he estado pues riéndome casi todo el rato en concentracion asi que lo voy a repetir en la descripcion tenéis un tweet en la descripcion tendréis un enlace del cual si pinchais tendréis muchas opciones vale tendréis canales si tu eh te suscribas al canal y sigues a un twitter te tendrás dos puntos si de los 22 que hay tendrás 22 puntos por lo cual cuanto mas cosas hagas pues mas podrás eh obtener mas puntos para ganar dicho esto durara el sorteo una semana asi que mucha suerte y dicho esto me despido de recordar que hoy habrá otro video osea dentro de dos horas habrá otro video asi que atentos y dicho esto me despido un abrazo y chao 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 Gracias por ver el video.